El que tenemos es los políticos el que hay, los políticos se apuntan a todo, aparte la política yo creo últimamente se ha convertido como un oficio, los políticos viven de la política, no vienen a servir el pueblo, por eso a mí me parece la política en estos últimos años, a mí personalmente no me gusta para nada ni me gustan los políticos el que tenemos hoy día en España, me da pena porque España es una gran nación, no es una nación de naciones como dijo Pedro Sánchez, es una gran nación y merece políticos a la altura de esta nación, pero no hay. O sea que usted según la pregunta que tenemos...